País chico. Ok, entonces ejemplo 2A. Estamos ya en los ejemplos. Ejemplo 2A. Calcula. Calcula el cambio en excedente del consumidor debido a la nancel. Ok. Entonces vamos a la forma del trapecio, pero necesitamos este dato. U sub D evaluado en P sub A R. Este es igual a 13.5 menos 0.25 por 3.333. También lo pueden poner como 10 sobre 3. Eso no es importante. Entonces, ¿esto sería igual a qué? ¿Esto sería igual a qué? Saquen calculadoras y díganme a qué sería igual. Pueden hacer el producto primero, dividir 10 tercios entre 4. ¿O no? Vamos a hacerlo bien, Carlos. Buenos días a todos los que nos están viendo en línea. 12.667. Ok. Muy bien. 12.667. U sub D evaluado en P sub A R. ¿Está confirmado eso? ¿Alguien más sacó eso? Sí. Ok. Vamos a darle entonces. Ok. Ya que el arancel, ya que el arancel aumentó el precio del vodka en Andorra, en Andorra, ok. El cambio en excedente del consumidor debido al arancel debe tener qué signo. Rubén, escogí una persona. La persona que más extrañaste durante estas vacaciones. Palomo. Palomo, dale. Bien, escogí una persona. Bien, escogí una persona. Sí, entonces este cambio es negativo. Muy bien. Muy, muy bien. Nada más para tenerlo en mente. Ok. Ahora me paso este pinterrón, por ahí dicen que va a tener mucho por haber aquí abajo. Entonces, el cambio en excedente del consumidor debido al arancel va a ser igual a qué? Palomo, escogí una persona. Hipólito. Hipólito. Danos la fórmula del trapecio. Base menor por base. Y me llegó entre dos. Casi. Por alto. Ok, casi. Es base mayor más base menor entre dos multiplicado por altura. Muy bien. Ok, entonces Hipólito escogió una persona. Persona que más extraña son las dos reacciones. ¿Eh? No es tan mal. ¿A quién? Mike. Ah, Mike. Perales. Ok, Perales, dale. La fórmula. ¿Cuál sería la base mayor aquí? O la base menor. Rápido, porque Sara está esperando ahí atrás. Ok, Sara, dale. ¿Cuál sería la altura? La diferencia de precios. En este caso será arancel. Muy bien. Entonces, menos arancel que multiplica. Ok, Sara, escoge una persona. Marisa, ¿cuál sería una base? ¿Puede ser base mayor o base menor? Una de las bases es... ¿Cuál sería la base menor en el precio del arancel? Sí. Entonces, U sub D evaluado con el precio del arancel. O sea, de menos fea. Más, ¿cuál sería la otra base? Marisa, ¿cuál es una persona? ¿Quién? ¿Quién? Dale. La cantidad de monedas para la porción de intercambios. Sí. U sub D. ¿Cuál sería la base menor? Eso, Eduardo, leí. ¿Y qué dijo Hipólito y qué se nos está olvidando? En 2. Y ya está. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, el cambio en excedente del consumidor de río de arancel es... Menos 1 que multiplica Q sub D evaluado con el precio del arancel. Eso es 12.667 más Q sub D evaluado con el precio del libre intercambio. Eso es 12.917 entre 2. Entonces, déjame nada más verifico eso. No quiero darle a nadie a COVID. Sí. También pasa. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ya lo que quieras por aritmética. Entonces, Eugenia, escoge una persona. Ok, Eugenio. ¿Cuál es el paso más fácil de aquí? El paréntesis. El paréntesis, ok. Suma 12.667 más 12.917. Y nos dice que sale. 25.584. Ok. Entonces, menos 25. 58.4. 58.4 entre 2. Ok, Eugenio. ¿A qué sale eso? La mitad de eso es? Menos 12.79. El cambio en accidente del consumidor sub R. ¿Alguien puede confirmar el resultado? Sí. Ok. Gracias, Rubén. Ok. Todos, por favor, háganos cálculos para que no. ¿Es 6.92 o 7.92? 7. Ok, perdón. Escuchemos. 7.92. Ok, muy bien. Ejemplo 2B. Ejemplo 2B. Calcula. Ah, espérame. Tengo que cambiar de pintarlo. Ahí está. Calcula el cambio en accidente del productor debido al arancel. Ok, muy bien. Entonces, antes de eso tengo que calcular la cantidad ofrecida. El valor en peso sub R. Está bien fácil porque eso es nada más 2 por 10 sobre 3. Y esto es 20 sobre 3. Y eso va a ser 6.367. Ok. U sub S. Evaluando P sub R. Acuérdense, pueden usar el resultado en fracción o en decimales. Eso no, no importa. Ok, muy bien. Entonces, entonces, ya que el precio aumentó, ya que el precio aumentó, el cambio en accidente del productor debido al arancel, ¿qué signo va a tener? Dale, por favor, Dariana, escogí una persona. Diego. Positivo. Positivo, muy bien. Positivo. Ok, muy bien. Ahora vamos a calcularlo. El cambio en accidente del productor David Valancel. ¿Cuál es la forma del trapecio? Dale, por favor, Diego, escogí una persona. Lady. 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 Ah, va a ser menor, va a ser emergente. ¿Por? Ah, no. Por, mamá. ¿Va a ser mayor o va a ser menor de dos? No. Ok, dale, Carlos. La mayor o va a ser menor. Sí, muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la altura, Paloma? Es de la granza. Exacto, la granza. Que multiplica, Sara, las bases. Es una canción presida en el cambio de arancel. Sí. Y la número de intercambio. Sí. Más curso de ese. Evaluado en peso o rueda libre intercambio. Entre dos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, esto es cambio en accidente del productor de violencia. Ese es uno que multiplica lo que acabo de sacar. ¿Lo quieren hacer en fracción o decimales? Ustedes digan. Fracción. Fracción. Ok, ya dijeron. 20 sobre 3 más. Déjenme ver cuál es la cantidad ofrecida. En el intercambio. ¿Qué? 14 sobre 3. Ok. Muchas gracias. Entonces, Eugenio, escoge la persona que más extrañaste durante las vacaciones. En bolsa. Ok. Hipólito. Un paso más fácil. ¿A sumar lo que está entre el parecer? Sí, salió 34 sobre 3, entonces es un medio por 34 sobre 3, y esto es 34 sobre 6. Ok, entonces tengo cambio en EP sub a R, es igual a 17 sobre 3, 34 sobre 6. Y 17 sobre 3, ¿a qué sale? 5 y 2 tercios, ¿verdad? 5.667, 5.667, cambio en accidente del productor. ¿Ven cómo está bien fácil esta parte del curso? Muy, muy fácil, vamos a terminar muy bien. Muy bien, seguramente en algunos otros cursos que tienen se está poniendo más difícil. O a lo mejor no. ¿Sí? ¿Cuáles? Todos. Perdón. Ejemplo 12. Ejemplo 12. Ejemplo 12. Ok, calcula. El cambio en ingresos fiscales debido al arancel. Ok. El cambio en ingresos fiscales debido al arancel. ¿Cuál sería la fórmula? Dale, por favor, Hipólito, escogí una persona. Axel. Axel. Dale, Axel. ¿Cuál sería la fórmula? En la gráfica esto es un rectángulo, entonces es por altura. ¿Cuál ha sido la altura en todos los ejemplos? El arancel. El arancel. Entonces, ese arancel que multiplica. Ok. Axel, escogí una persona. Dina. Dina. ¿Mande? ¿La cantidad con el arancel? Sí, la cantidad que se importa con el arancel. Muy bien. Entonces, ese... Evaluado en peso va a r. Ok. Es igual a 1 por 6. Y este 6. Cambio en ingresos fiscales. Dejadme ver. Dejadme ver. ¿Sí? Ok. Ejemplo 2D. Ejemplo 2D. Ok. Calcula el efecto neto con el arancel. Ok. Efecto neto con arancel. ¿Cuál es la fórmula del efecto neto con arancel? Dale, por favor. Juan, escogí una persona. La persona que más me extrañó durante estas vacaciones. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? O sea, no fuiste tujo. Dale, Maísa. Una mala fórmula. De hecho, está bien fácil. Está en el pintarrón. Dale, Eugenio. La fórmula está en el pintarrón. Más como el cambio en el excedente del productor. Más el cambio en el excedente del consumidor. Más el cambio en el diario. Entonces, en un examen, si esto aparece y se les olvida la fórmula de efecto neto, no tienen realmente pretexto porque ahí está. Si siguen estos fórmulas, ahí va a estar. Entonces, cambio en excedente del consumidor del diario balancel. Más cambio en excedente del productor del diario balancel. Más cambio en inversos fiscales del diario balancel. Ok. Ya terminó una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Como les digo, está bien fácil eso. Bien fácil. Ok. Entonces, déjame cambiarlo a pintarrón. Ah, mira. Vamos a borrar aquí. ¿Cómo se la pasaron en sus vacaciones? Ya se han faltado. Sí. Sí. Ya me la pasé con mi mamá en Ronsville, Texas. Nadie usa máscara allá. Nadie usa cubrebocas. ¿Y te miran peor, Joseph? ¿Mander? Te miran peor y yo. Sí, te disparan. Sí. 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 Me la pasé muy bien. Fue muy relajante. Muy, muy relajante. Ah. Allá se había algo. Sí. Allá se había. Allá se había agua. Ok. Ok. Entonces, este, con el arancel es igual a menos 12.792 más 5.667 más 6. Ok. ¿A qué sale? ¿A qué sale? Menos 1.125. Menos 1.125. ¿Alguien más puede confirmar el resultado? Sí. 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 Ahí está. Ok. Entonces, el efecto neto del arancel es menor a cero. O sea que el arancel, en general, según el efecto neto, ¿es bueno o es malo para Andorra? Malo. Malo. Sí. ¿Cuánto malo? Bueno. Ok. Ahora, ya hicimos todo este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta de algún paso? Como ustedes pueden ver, nada más requieren memorizarse la forma de aprecio. Y ni siquiera eso, porque pueden sumar el área rectángulo y el área del triángulo. Ni siquiera eso. Ok. Ni siquiera. Entonces, esto es muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Estudiaban durante vacaciones? No. No. ¿Quién se propuso que iba a estudiar durante vacaciones? Sí. ¿Quién se propuso que iba a estudiar durante vacaciones? Sí. Yo me propuse calificar sus exámenes. ¿Se le ha dado? No. 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 Me desperté el domingo. Ah, sí. Me desperté el domingo con una botella de vodka a mi lado y dije, se olvidó los exámenes. Pues iba a calificar, era una meta. Pero no, disfruté demasiado mis vacaciones. Qué bueno, ok. Sí. Sí, sí. Ok. Claro que es fácil, pero si la facultad es felicidad. Claro que es fácil demostrar. Sí, quiero. Demostrar que para cualquier país chico, para cualquier país chico, chico, un arancel, un arancel es una mala idea. Por lo menos no es una muy buena idea. Ok. Ok. Vamos a borrar aquí. Y vamos a demostrar eso. Ok. Efecto neto de un arancel. ¿Cuál es otra fórmula, además de la suma de estos cambios, cuál es otra fórmula que usamos para medir el efecto neto? Nos da el mismo resultado. Palomo, escogí una persona. Dariana. Dariana. No puedo. Ok. Escogí una persona, Dariana. Dila. Dila. Ok. Dila, escogí una persona. Marisa. ¿Es el primer curso que tienen desde que regresaron vacaciones? Sí. Ok. Es normal que no se acuerden, no se acuerden. Sí, no me acuerdo. Ok. Este, ok. Efecto de términos de intercambio y carga muerta. Entonces, ¿qué es? Otra fórmula es. No, no creo que lo ríen, pero no me acuerdo. ¿Qué pasó? La cual la habíamos visto, pero no me acuerdo. La cual era la posibilidad. Ah, ok. Sí. Ok. Entonces, esa es la fórmula. Ahora, un país chico, ¿qué caracteriza a un país chico en comercio internacional? Alguien. Si nos dice eso en el comercio. Exacto. Entonces, el efecto de términos de intercambio es cero. Sí. Como Andorra es un país chico, como es economía pequeña o país chico, como le quieran llamar, pequeña, eti es igual a cero. Ok. Entonces, tengo efecto neto sub a r igual a cero menos carga muerta debido al arancel y es igual a menos uno que multiplica la carga muerta. Efecto neto. Ahí está. Ahora, ustedes acostumbran a hacer esto incluso en cosas que no son demostración. Puede. Ya, quedó demostrado. Es una demostración muy chiquita. Muy chiquita. ¿Cuántos puntos debería valer si aparece en un examen? Sí. Esperales. ¿Cuántos? Dos. Ok. Es tres o cuatro. Porque uno se tiene que acordar de este detalle. Tres o cuatro. Ok. ¿Qué tan probable sea que aparezca? Muy probable. Muy probable. ¿Por qué? Es fácil de calibrado. Y como es chiquita, la puedo acomodar en cualquier parte del examen. En cualquier parte del examen. Ok. Pero sí, es una demostración. La gente le tiene demasiado miedo a las demostraciones. ¿Cómo? Y no tienen que ser así. No tienen que ser así. Complicados. Ok. Ahora, una posible implicación, una posible implicación, implicación política de esta demostración, de esta demostración, es que, es que un país chico jamás, jamás impondrá, un arancel, un arancel, un arancel. Ahora, esto es cierto. La mayoría de los países chicos son abiertos. La mayoría de los países chicos son abiertos. Pero hay casos, pero hay casos, casos de países chicos que son proteccionistas, que son proteccionistas. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Por qué? Ya vimos algunas razones por qué la implicación política de una demostración no necesariamente se cumple en todos los países. Vamos a repasar. ¿Cuál sería una razón por la cual un país chico impondría un arancel? Aunque es nocivo. Ya lo acabamos de demostrar. Al menos según el efecto neto. ¿Por qué? Dale, por favor, dile. Escoge a una persona. Rubén. Rubén. ¿Por qué la gente no tiene? Sí, porque no sabe. Los economistas no están a cargo de la política económica del país. Como en algunos países. ¿Cuál sería otra razón? ¿Cuál sería otra razón? Según el modelo estándar, un arancel es bueno o malo para el país que lo impone. Depende para quién. Sí, o sea, pero casi siempre es bueno. Los términos de intercambio aumentan. Es otra razón. Hay una tercera razón. Entre muchos que puede ver. Y eso, lo padre de eso es que las matemáticas son muy sencillas. Entonces te permite estudiar economía. Vamos a volver aquí. Muchas veces eso pasaba mucho en posgrado. Las matemáticas eran tan, tan complicadas y revoltas que se te olvidaba que estabas estudiando economía. Eso le pasa a mucha gente, de hecho. Lamentablemente. Entonces, en los siguientes ejemplos, en los siguientes ejemplos, sea la población, población total de Andorra, N mayúscula igual a 100. Me están grabando, así, me están grabando. Ok, N igual a 100. Ok. Dividimos, dividimos a la sociedad. Ok. ¿Cuál es el gentilicio de Andorra? ¿Cómo le llamas a la gente de Andorra? Sí. La sociedad andorrana. Andorrana. En tres grupos. El día que vayan a Andorra, pueden decirles a los andorranos. Mi profesor hablaba mucho de ustedes. N sub P, cinco. N sub P es productor. Cinco personas. Cinco personas. Se dedican a producir este vodka. Vodka. N sub G. Igual a cinco personas. Se dedican, se dedican a gobernar. ¿Cuánta gente, se acuerdan, cuánta gente gobierna como en el electo activo? El obispo. No sé dónde. Y el príncipe. El presidente de Francia. El presidente de Francia también. Y luego, ¿quién más? Había otro. Sí, pero el obispo suena ya. El presidente de Francia, ¿quién más? El presidente de Andorra. El presidente de Andorra. Tres. Entonces, aquí tenemos a los tres y tienen como que dos secretarios ahí. Dos asistentes. Y luego, N sub C igual a noventa. Personas. Personas. Son consumidores. Consumidores. De vodka. Ok, entonces, los consumidores. Los consumidores. Son mayoría. Son la mayoría. Son la mayoría en Andorra. Son la mayoría en Andorra. Entonces, nada más para aterrizar esto. Por cada productor o funcionario. Por cada productor. O funcionario. Funcionario. Hay nueve consumidores. Nueve consumidores. Ok, ahora. Bien fácil. El arancel. ¿Qué efecto tiene en el precio del vodka? Lo aumenta. Muy bien. Entonces, los consumidores. A los consumidores. ¿Les va a gustar el arancel, sí o no? No. No. Y son la mayoría. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Sí. ¿Y van a poder obtener el arancel? No. ¿Quién dice que sí? Ok. Palomo dice que sí. Perales dice que no. Eugenio dice que sí. Dariana dice que sí. Y Bólito nada más está jugando con su mano. ¿Quién más dice no o sí? Yo digo no. No lo van a tener. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces. Debe estar claro. Claro. ¿Quién? ¿Quién ganará? Ganará. En cualquier. En cualquier. ¿Quién? Polémica. Acerca de. Política comercial. Política. Comercial. Ok. Entonces vamos a cuantificar esto de varias maneras. Ejemplo 3A. Ejemplo 3A. Calcula el daño. Calcula. El daño. El daño. Que. Sufren. Los consumidores. Los consumidores. Relativo. Relativo. Al beneficio. Al beneficio. Que gozarán. Gozarán. Los productores. Y los funcionarios. Los productores. Y los. Funcionarios. Entonces una manera de medir esto es con los cambios. Entonces voy a poner. El cambio en excedente del consumidor sub AR. Sobre. El cambio. En excedente del productor sub AR. Y eso va a dar menos 12.792. Sobre. 5.67. Alguien calcule eso por favor. ¿A cuánto sale? ¿Debe estar claro quién gana en cualquier polémica acerca de política comercial? Por nada. ¿5.667? Sí. Al menos 2.29. Ah, ¿segura? A mí me dio menos 2.257. Sí. Sí. La. Un 2.257. Ok. A ver. Marisa. ¿Calculaste esto bien? Ah. 792. 792. Sí. Ok. Sí. Sí. Yo también. Ok. Ok. Muchas gracias. Y ahora vamos a calcular. El cambio en excedente del consumidor sub AR. sobre el cambio en ingresos fiscales sub AR. Y eso es menos 12.792 sobre 6. ¿A qué sale? ¿A qué sale? Menos 2.792. Sí. Menos 2.132. Ok. Entonces Marisa, escoge una persona. Ok. Sara, interpreta sus resultados. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo? De alguna manera. ¿Qué nos están diciendo? Ok. Paloma. Paloma. ¿Te acordás de lo que están ganando los productores y los funcionarios y los consumidores están perdiendo de doble? Sí. ¿Es una manera? Eso es válido. ¿Alguna otra manera? ¿Más general? Yo lo interpreto así en mis apuntes. El daño que sufren los consumidores es más del doble del beneficio que perciben funcionarios o productores. O sea que eso debería motivar a los consumidores a oponerse a hacer sentir su peso. Terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer, que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ah, pero hay, hay casos de países chicos que son proteccionistas. Sí. Hay casos de países chicos. Corea del Norte es un país muy proteccionista, por ejemplo. Corea del Norte. Profe. Lander. A mí no me quedó muy claro lo último que hicimos de dividir el cambio de los excedentes sobre, bueno, del consumidor, sobre del productor y del consumidor sobre el ingreso fiscal. O sea, ¿cómo los interpretamos? Sí, o sea, una manera es como dijo Palomo, que por cada peso que goza el funcionario, goza el productor a raíz de la mancel, el consumidor sufre una pérdida de dos pesos. Otra manera es como yo dije, el daño a los consumidores es el doble del beneficio de los funcionarios o productores. ¿Qué es lo que voy a escribir ahorita en ese pintalón? Gracias. Ok. Ok, ok. Ok. Pero ahí, por ejemplo, es el beneficio, perdón, el daño a tu darnos, el daño a tu darnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ok. Ya para decir el spoiler. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, borrar, borrar. Sí. Vamos a borrar, 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 borrar. Una borrar. Ok, entonces. El daño. El daño. Que sufren. Que sufren. Los consumidores, los consumidores. Es el doble o más del doble del beneficio, del beneficio que perciben, que perciben funcionarios, funcionarios y productores, productores. Esto debería, esto debería, motivarlos, motivarlos, a oponerse, a oponerse a la arancel. Ok, entonces, ahora sí, lo que sigue. Ejemplo, el 3B, no, sí, sí. Ejemplo 3B. Calcula, calcula, calcula el excedente, el cambio, perdón. El cambio. En el excedente del consumidor, debido al arancel, por persona. Lo que sugirió Perales es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es delta S sub a R sobre N sub C. Esto es menos 12.792 sobre 90. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Menos 0, 14, 21. Y ahora vamos a compararlo con el cambio en excedente del productor, por productor, per cápita. Por ejemplo, Ejemplo 3C. Calcula el cambio en excedente del productor, debido al arancel, per cápita. Eso es el cambio en excedente del productor sub a R sobre N sub P. Eso es 5.667 sobre 5. ¿A qué sale eso? ¿A qué sale? Juan, su alguien. ¿Mández? Eugenia, dale. ¿A qué sale? Ah, ok. 1.3. Ah, ok. 1.3.3, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Cambio N sub P sobre N sub P. Y finalmente, ejemplo 3D, calcula el cambio en ingresos fiscales debido al arancel per cápita por funcionario. El cambio en ingresos fiscales del arancel, NSUG, entonces 6 sobre 5, y esto va a ser 1.2. El cambio en ingresos fiscales por funcionario, NSUG. Ahí está. Ok, ahora, ¿quién me puede decir lo que está pasando aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Van a oponerse al arancel efectivamente o no? ¿Por qué? Porque cada persona, o sea, pierde un poquito de tiempo para ser de los que gana cada funcionario. Exacto. Lo vimos en micro 3, ¿se acuerdan con la corrupción? Si la mayoría de nosotros nos da asco la corrupción, ¿por qué no la combatimos efectivamente? ¿Por qué? Por lo mismo, porque la pérdida es... Se divide entre muchos. Sí. La razón por la cual la mayoría nunca se va a oponer efectivamente al arancel es precisamente por eso, porque son mayoría. La razón por la cual es fácil poner el arancel y mantenerlo es porque los que lo ponen y lo mantienen son minoría. ¿Qué es la paradoja de la minoría? Es muy importante que entiendan, las minorías son muy peligrosas, sumamente peligrosas, pues, se organizan mucho más rápido que la mayoría. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Y déjenme cambiar el pinto. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver sus resultados. Noten, noten, noten. Déjenme poner aquí el cambio en excedente del productor con el arancel per cápita sobre el cambio en excedente del consumidor con el arancel per cápita. Ahora, en valor absoluto, eso va a ser igual a 1.133 sobre 0.142. Alguien confírmelo, esto sale aproximadamente a 7.979. Ok, alguien confírmelo. Sí, me lo saqué mal, díganme. Ok, el beneficio per cápita. El beneficio. Mande. Otra vez, el consumidor. ¿Qué pasó? El consumidor no arriba. Ah, no, no. Estoy poniendo el del productor per cápita y luego el del consumidor per cápita. Para poder decir lo siguiente, el beneficio per cápita de los productores por productor es casi 8 veces mayor, 8 veces mayor en magnitud. Mayor en magnitud, magnitud. Y luego, el daño. Y luego, si pongo cambio en ingresos fiscales a raíz del arancel per cápita. Sobre, cambio en excedente del consumidor del arancel per cápita. Nuevamente, en valor absoluto, tengo 1.2 sobre 0.142. Y eso me va a dar aproximadamente, por favor verifíquenlo, 8.451. El beneficio que los funcionarios obtienen poniendo este arancel, rebasa las 8 veces, o sea, es más de 8 veces el daño per cápita al consumidor. Nunca subestimen las minorías, son peligrosísimos, son peligrosísimos. Los ingresos fiscales, los ingresos fiscales por funcionario, por funcionario, son más, son más de 8 veces mayor, de 8 veces mayor. En magnitud, en magnitud, en magnitud, que el daño, el daño per cápita a los consumidores, consumidores. Entonces, tenemos esta situación. En valor absoluto, el cambio en excedente del consumidor del arancel per cápita, MC, es menor al cambio en excedente del productor suba R per cápita, MP, y esto es menor al cambio en ingresos fiscales debido al arancel sobre ING. Ahí está, esta caquita. Puede que nos salgamos un poquito, bueno, puede que tenga que usar el otro pintarron, pero la magnitud, como dijo Marisa, la magnitud del daño, del daño, que sufren, que sufren, cada consumidor, cada consumidor, es menor, es menor. Al beneficio, al beneficio, 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 que goza, que goza, cada productor, productor, productor o funcionario, funcionario. Ok, voy a decir algunas cosas que son sinónimas. Entonces, el daño, flechita aquí para abajo, el daño se distribuye entre muchos consumidores. El daño, el daño se reparte entre muchos consumidores. ¿Y cómo? Es relativamente fácil, fácil, soportar. Ok, entonces, cada productor y cada funcionario, cada productor, vamos a ver si capisco aquí, se me hace que no, se me hace que lo voy a tener que dar para allá. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algo que no puedan leer, algo que no hayan entendido? Ok. Sí, mando, Dariana. Ok, y si hay que ponerle la caquita de lo que me dijo, las dos líneas, arriba. Los ingresos fiscales por funcionario son más de ocho veces mayor en magnitud que el daño per cápita a los consumidores. Ok. Entonces, déjense acá mi ochentarrón, desplumón y le continuamos. Sí, esto ya me acuerdo que lo habíamos visto en, no creo, tres de esto. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Y en intro a la micro también, pues si me alcanza el tiempo de enseñar corrupción, enseño esto. La paradoja de las minorías. Ok, entonces, cada productor, flechita para abajo, el tres parios, cada productor, cada productor, y cada funcionario, cada funcionario, tiene una mayor motivación, motivación, para mantener, mantener el arancel, el arancel. Que cualquier consumidor, que cualquier consumidor, que cualquier consumidor, tiene, tiene, a oponerse, a oponerse, al arancel. Entonces, flechita para abajo, y flechita para abajo, y flechita a la izquierda. El arancel, el arancel, el arancel, termina, termina, imponiéndose, 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 y manteniéndose. La oposición, la oposición, la oposición, oposición, al arancel, es débil. Precisamente, porque la oposición, consiste de la mayoría. Esa es una manera, en que malas medidas, o medidas nocivas a la gente, se mantienen. El daño se distribuye, entre varios. Entonces, la motivación, para tener esa medida mal, y mantenerla, es mayor, que la motivación, a combatirla. Tienes demasiadas otras cosas, más importantes que hacer, que estar en la calle, contra el arancel. Esta es, es una manera, es una razón, por la cual malas políticas se quedan. Pero, hay un lado amable a todo esto. Por ejemplo, una minoría, se organiza de manera más ágil, y puede ser muy, muy efectiva. ¿Cuál es una de las facultades más chicas, de esta universidad? Nosotros somos minoría. Nosotros nos podemos organizar, más rápido que FACP o FIMI. Trabajo social, también está muy chiquito. Sí, son esas facultades chiquitas. Son peligrosísimas, pero no lo saben. Porque les dicen, tú eres muy chica. No, por eso. No puedo meter lo que tú no puedes. Puedo hacer lo que tú no puedes. Sí. A ver, nada más acuérdense de eso. Porque una mayoría, una mayoría, mayoría, se opone, se opone a una política, política, económica, económica, impulsada, impulsada, impulsada por una minoría, por una minoría. ¿Por qué logra imponerse? Porque logra imponerse, precisamente, precisamente, porque, porque los que se oponen, los que se oponen, son mayoría. Y los que la apoyan, los que la apoyan, son minoría. Son minoría. Entonces, lo voy a escribir, porque sí es importante. Tengan cuidado con las minorías. Tengan cuidado con las minorías. Son peligrosas. Son peligrosas. Las minorías. Ok. Ok. Entonces, ya terminé esta parte del curso. Déjenme ver qué hora es. Ok. Todavía no queda tiempo. Voy a empezar con subsidios a la exportación. Sí, pero debido a que las matemáticas son fáciles, podemos ver estos temas, que para mí son muy interesantes. La economía política y política económica, etc. Ok. Nos vamos a borrar ahí y comenzamos con Cami Pintojón. Y Ejema Word. Ah, por ahí me dijeron que México nacionalizó el litio. ¿Eso es cierto? Por ahí ya me di que lo habían aprobado. Sí, que el litio ahora es propiedad del gobierno. Sí. Ok. ¿Y le quieren poner la paraestatal AMLITIO? Sí. Porque en México no existe un culto de personalidad en torno a presión. Ok. Vamos a borrar. Sí, AMLITIO. Ok. Entonces, ok. Entonces, vamos a comenzar con subsidio a la exportación. Subsidio a la exportación. O como yo lo voy a abreviar, SX. Ok. Entonces, definición. Definición y cómo lo vamos a modelar. Ok. Entonces, subsidio. Subsidio a la exportación. Voy a abreviar todo lo que tenga que ver con un subsidio como SX. Y ok. Díganme. ¿Qué es un subsidio a la exportación? Diego, escoge una persona. A la persona que más extrañaste durante su acción. Ok. Dariana, dale. Vale. Bien. Pues, o sea, lo contrario a un impuesto que da como una cortación. Sí. Qué bueno que estamos repasando esto. Sí. Es lo opuesto a un impuesto. Pero, este, ¿qué es específicamente un subsidio a la exportación? Perales, para que se diga los cansancios. Escoge una persona. Sara. Sara. ¿Qué es específicamente? Es lo opuesto a un impuesto. Sí. Pero, específicamente, ¿qué es? ¿Qué hace el gobierno cuando subsidia las exportaciones? ¿De dinero? De dinero. Le paga el productor para elaborar más del bien. Exacto. Eso es lo que es. Es lo que es. Términos muy, muy generales. Es un pago del gobierno a productores del bien exportado. Un pago del gobierno a productores del bien exportado. Ok. Muy, muy bien. Ok. Se les paga para aumentar la producción y exportar más del bien. El gobierno, un gobierno paga. 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 Aumentar producción. Producción. Y la exportación. Exportación. Del bien. Del bien. Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Yo voy a usar el mecanismo más fácil para impulsar este tipo de exportación. Voy a dar un ejemplo muy, muy fácil. Que es el precio piso. Ok. Examinaremos. Examinaremos. El mecanismo. El mecanismo. Más simple. Más simple. Para. Llevar. A cabo. A cabo. Este pago. Este pago. Un precio piso. Ok. Entonces, el gobierno impone un precio mínimo. El gobierno impone un precio mínimo del bien al interior del país. Al interior del país. Para estimular. Estimular. La producción. La producción. Ok. Entonces, regresamos al caso del mercado de vodka. Regresamos. Al mercado. Mercado. De vodka. De Letonia. Letonia. Y. Suecia. Y las mayores suecas van a tener este asterisco. Que depende de p. Q sub d. Que depende de p. Esto es 12 menos 2.5 por p. Y. Q sub d asterisco. Que depende de p asterisco. Es igual a 30 menos 5 por p asterisco. Ok. Q sub s. Que depende de p. Que depende de p. Es igual a 0.5 por p. Y. U sub s asterisco. Que depende de p asterisco. Es igual a 10 por p asterisco. Ok. Ahí está. Nada más para tenerlos como referencia. Ya terminé una serie de preguntarrones. Hay algo que quieran leer. Que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. ¿Quién más tiene calor? Profe. Sí. No podemos prender el clima. Mande. Mande. En la última flechita. Donde dice al interés del país. Para. Y ya lo último. Ah. Para estimular la producción. Gracias. Sí. Por nada. ¿Por qué no puede? No se supone que yo de las pículas. ¿Qué? Del aire. ¿Encender el clima? Sí. El problema es que. Como a las seis y media. Seis cuarenta. Se fue la luz por unos segundos. Luego volvió. Y cada vez que se va la luz y vuelve. Los termostatos se mueren. Ya no prenden. Bueno. Mande. Axel. Que es el primer estrés. ¿Qué es el primer estrés? ¿Qué es el primer estrés? Examinaremos el mecanismo más simple para llevar a cabo este pago en precio piso. ¿Y no se va a poder en todo el mío? No sé. No, no termina. Este a lo mejor no. A lo mejor no. Pero bueno. Me gustaría que este salón tuviera ventanas. Juan Juan es el único que puede distraerse un poquito viendo hacia afuera. Lo cual es muy saludable. Hay profesores, ¿verdad? Que de hecho cierran las ventanas. Bajan las cortinas para que no vean hacia afuera. ¿Mande? Me ha tocado. Sí. Se enojan por eso. ¿Y por qué te enojas? O sea, ¿qué quieres? ¿Que te vean todo el día? Bueno. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. ¿Mande? ¿Mande? Me ha tocado la calificación de cuerpo. ¿Cuánto? Domingo. Sí, un día antes. Bueno, durante sus vacaciones se dieron calificación. No debería reír. Supongo que les fue bien. No. No. Eso fue el famoso examen de la depreciación. ¿Cuál fue? Sí, sí. La depreciación, ¿no? Sí, exactamente está. OK. OK. Sí, no. Qué barro. No deberíamos hacer eso. Fue el sábado. Día de fiesta. No me acuerdo. Fue el sábado. Día de fiesta. El sábado. Dos o más o menos. Ya como a las dos, tres. Que dice, ya voy a salir. Y... Sí, fue el sábado al mediodía. Fue el sábado al mediodía. Pero ahora también lo vean. Ah, OK. Estaba bien. Estaba llegando. OK. No, pues, perdón. No, pues, qué pena. OK. Entonces, este... No, pero un 120 en el final, ese parámetro. OK. Entonces, acuérdense que la función de importación de cera, 12, mande, menos 3 por P. ¿Qué pasó? Alguien dijo, profe. ¿Qué pasó? OK. Y la función de exportación es... Mande. Ah, el pizarrón. Ah, el pizarrón. Gracias. Sí. Ahí está. Ya lo cambié. La función de exportaciones es 15 por P asterisco menos 30. OK. Entonces, ejemplo 1A. Ejemplo 1A. Acuérdense que Suecia es la que está exportando vodka. Letonia es la que importa. Suecia decide subsidiar... Subsidiar... Sus exportaciones... Sus exportaciones... De... Vodka... De vodka. Sx asterisco igual a un euro. OK. Calcula. Calcula. El precio. El precio. ¿Qué se paga? ¿Qué se paga? En Suecia y en Letonia. En Suecia. Y en Letonia. Por vodka. Por vodka. Por vodka. A raíz... De... Subsidio. P sub sx. Y p sub sx asterisco. OK. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este problemita. Miren, veanlo del lado amable. En este curso les va a ir muy bien. Porque estos ejercicios son muy fáciles. Entonces, en este curso les van a rescatar el promedio. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Bor, 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 bor... OK. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? OK. Entonces, la meta del gobierno sueco, la meta del gobierno sueco es aumentar, es aumentar el precio del vodka, tal que P sub SX asterisco menos P sub SX sea igual a un euro. O sea, P sub SX asterisco menos P sub SX es igual a un euro. Ok, entonces vamos a empezar con esta expresión aquí y le voy a llamar 1A. Ok, ¿qué puedo hacerle a 1A? ¿Qué puedo hacerle a 1A? Acuérdense, es muy similar, si no es que casi la misma metodología que con el arancel. Michelle escoge una persona. Eugenia. Eugenia. Ok, ¿qué le vamos a hacer a 1A, Eugenia? ¿Qué le puedo hacer a 1A? Pues puedes empezar para 1A, Eugenia. Sí, para 1A, Eugenia. La forma más fácil es P sub SX asterisco es igual a 1 más P sub SX. En esta latimunidad te lo voy a poner 1B. Ok, ahora, ¿qué hago con 1B? ¿Qué hago con 1B? ¿Cuándo nos coge una persona? Axel. ¿Qué hago con 1B? Trato de acordarte. Tómense su tiempo. Trato de acordarse. Yo sé, vienen de vacaciones. Y luego una sorpresa muy calzado. Yo espero un cero, Enrique. Desde el día. Adiós. Me trajiste un muy triste recuerdo. Cuando yo tomé Macro Internacional en posgrado y los profesores en Berkeley son muy crueles. Te dicen, la calificación más alta fue un 98 y la más baja fue un 42. Así, te dicen cuál es la calificación más baja. Adrede. Para que el alumno que lo obtenga se sienta mal. Entonces, me entrega mi examen, profesor, y yo veo y 42. Yo me saca la calificación más baja. Y un amigo mío al lado me pregunta, ¿qué te sacaste? Y le muestro. Y él sonríe y me muestra su examen, 43. Y dice, no, 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 no. Sí. Ok. Entonces, Axel, ¿qué hacemos con la expresión noven? De verdad. ¿Ah? De verdad en... En términos generales. No tienes que ser específico ahora, pero ¿qué hago con esta expresión? No sé. Ok. ¿Quién sí sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde meto esta expresión? Las exportaciones. Sí. 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 Malas exportaciones. Muy bien. Entonces, sustituyo 1B. Sustituyo 1B en la función de exportaciones. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahorita. X asterisco, X asterisco, evaluado en P sub X asterisco, es 15 por P sub X asterisco menos 30. Ok. Lo que es lo mismo, X asterisco, evaluado en 1 más P sub SX, es 15 que multiplica 1 más P sub SX menos 30. Ok. Déjenme borrar aquí. Dariana, escogí una persona. Michelle. Michelle. ¿Qué me ha gustado hacer en micro 3 mucho? Por paréntesis. Sí. Y es lo que voy a hacer ahorita. X asterisco, evaluado en 1 más P sub SX, es igual a 15 más 15 por P sub SX menos 30. Y eso va a ser igual a 15 por P sub SX menos 30. Ok. Ok. Ahora, este es X asterisco. Menos 15. Menos 15, sí. Perdón, se me olvidó cómo restar. Menos 15. 1 más P sub SX. Muchísimas gracias. Ok. ¿Qué voy a hacer con esa función? 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 Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tengo X asterisco, evaluado en 1 más P sub SX, igual a IN, evaluado en P sub SX. Pero nada más sustituyo. Bueno, esto va a ser, ¿qué había dicho? 15 por P sub SX menos 15, igual a 12 menos 3 por P sub SX. Ok. Y ahora el problema se reduce a uno de alto. Ok. Se reduce a uno de alto. Ok. Muy bien. Entonces, Marisa, escoge una persona. Carlos. Carlos. Dale, síguele de ahí. ¿Qué hago? Profe. Sí. ¿De aquí qué hago? Sí. ¿Pacería el pinte a la derecha y a la derecha el 3 por SX a la izquierda? Sí. Sí. Entonces, termino con 18 por P sub SX, igual a 27. Y ahora voy a dividir ambos lados. P sub SX, 27 sobre 18. Ok. 27 sobre 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1.5, ¿verdad? Pes 9 sobre 6. 1.5. P sub SX. Ok. Y P sub SX asterisco, ¿qué debería ser? ¿Qué debería ser? Uno más eso. Uno más eso. Uno más eso es SX, más 1.5, 2.5. Y ya terminamos esta parte, esta parte del ejercicio. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Mande. Podría cambiar el pizarrón, por favor. Sí. Sí, sí. Perdón. Gracias. Ok. Y ahora, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué es lo que nos falta? Las tendrías que se van a exportar e importar con el subsidio. A ver, me borro aquí. Ok. Ejemplo, creo que estoy en el 1B. Entonces, calcula exportaciones e importaciones con el subsidio a la exportación. Ok, entonces, ¿cómo le hago para hacer este cálculo? Perales, escoge una persona. Eugenio. Hola, hola. Eugenio. No, perdón. ¿Dónde estudió los precios que ya se acabó? Sí, muy bien. Entonces, ¿dónde metería P sub SX? La importación. Sí, gracias. Y evaluado en P sub SX es igual a 12 menos 3 por 1.5, ¿verdad? Habíamos dicho. Sí, entonces es 12 menos 4.5. ¿Y a qué sale? 7.5, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Alguien diga a mí? Sí. Ok. Y lo hago X, evaluado en P sub SX a este disco. Esto es igual a 15. 15 por 1.5 menos 30. Muchas gracias. 2.5. Muchísimas gracias. 2.5. Ok, ¿ya cuánto sale? 15 por 2.5, ¿cuánto es? El doble de 15, ¿qué es, Diego? 30. ¿Y la mitad, Ariana? De 15. De 15. 7.5. Entonces, 30 más 7.5. 37.5. 37.5 menos 30 es igual a 7.5. X, P sub SX a 6. Y ya salió. Ok, son 72 minutos. Me faltan ocho, pero dado que es la primera lección, creo que aquí puedo terminar para que descansan un poquito. Ok, entonces, voy a dejar esto un ratito. Acuérdense, los están tomando historia del pensamiento económico. Nos quedamos en este salón. Este, sí. Y nos vemos el jueves para seguirle con esto. Ya estamos en la recta final del curso, lo cual es bueno, porque ¿cuántas semanas nos quedan? Tres. Bueno, esta y otras dos. Sí, y luego ya empiezan exámenes finales. ¡Yay! ¿Cuántas preguntas, hermanos? ¿Mandé? Sí, especialmente la última, porque a que no saben qué va a haber la última semana. ¿No es el director? Quinta directiva para decidir el horario de verano. Las clases que se van a dar. Entonces, sí. Va a estar muy interesante. Pero se pueden presentar sus estudiantes, alístense. Alístense. Bueno, ya con esto termino la clase. Les agradezco mucho su transvención. Espero que tengan un muy bonito primer día de clases. ¿Van a tomar corjo hoy? No, no, ya fue ayer. Ah, ayer. Ah, ok. ¿Y qué les dijo la persona del curso? Nada. Ah, echenle ganas. Entonces, es un momento útil. Echenle ganas. Me encantas. Bueno, pues, bueno, les seguimos en un poquito con la historia del pensamiento económico. ¿El doctor trae propiedades de comercio? Sí, de comercio. ¿Qué? Sí, trae para hacerlo. Ah, sí, tengo. Sí, tengo. Pero ahorita déjenme. Muchas gracias a los que están en línea. Me voy a despedir de ustedes, Tiro Perales. Gracias, profesor.